No me hables, no me hables, no me hables así, no me mientas que me duele, que me traten así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte, si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. No me hables, no me hables, no me hables así, no me mientas que me duele, que me traten así. Voy a saber qué tiene de malo, querer como estoy queriéndote, si un día comías en mi mano, porque hoy no es de reconocerlo. No me hables, no me hables, no me hables así, no me mientas que me duele, que me intente mentir. De cada día nuevo no te aprendes el consejo, te molesta pues evitas el que te hablen de mí, es que el llanto de mi cuerpo atraviesa tu ventana, la mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables así, no me hables así, no me mientas que me duele, que me traten así. No me hables, no me hables, no me hables así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte, si total ya conoces mis fallos y al final me temrás a tu suerte. No me hables, no me hables así, no me mientas que me duele, que me intente mentir. No me hables, no me hables, no me hables así, no me mientas que me duele, que me intente mentir.